Música Crea un mundo de frescura dentro y fuera de tu hogar con el nuevo Poet Fraganza el nuevo perfumante para todas las telas de tu hogar Poet Fraganza, inspírate Para mi es un honor presentar al invitado que tenemos hoy es un asesor de moda de reconocimiento nacional e internacional Bienvenido Alfredo Barrasa gracias por abrirnos el espacio de tu casa por dejarnos entrar hoy acá No, gracias a ustedes por venir invitarnos al programa, bienvenidos Música Alfredo, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con una herramienta milenaria que se llama Feng Shui tradicional chino lo que queremos hacer el día de hoy es mejorar las condiciones energéticas de la casa la casa de por si tiene unas muy buenas condiciones energéticas y vamos a utilizar los mismos elementos que tienes decorativos ubicándolos de una manera diferente para redireccionar y mejorar todavía darle mayor fluidez a toda la energía que tienes acá dentro Música Bueno, hemos estado utilizando esta herramienta que es la una brújula para Feng Shui tradicional chino con esta herramienta podemos medir la energía de la casa y saber exactamente en qué lugar energéticamente estamos en este momento estamos en un lugar de tu casa que es la sala donde recibes a las personas y hay una combinación energética muy bonita que es referente a la fama al nombre, a la fortuna es una combinación energética de tierra entonces vamos a fortalecerla con el elemento fuego entonces la recomendación que te hacemos el día de hoy para este espacio y para energizarlo para que todavía se sienta mejor la energía de acá es ubicar elementos de color rojo o te sugirieron de pronto una planta si te gusta que tenga flores rojas o de pronto unas manzanas rojas algo decorativo que vaya con tu estilo estoy viendo que tienes te gustan las vírgenes las vírgenes tienen una imagen muy especial y muy protectora sobre las casas y creo que tenemos un espacio todavía para poner alguna de pronto con su traje rojo si te gustan y es parte de tu decoración pues la podemos involucrar de esa manera bueno Alfredo como es importante que generemos un espacio perfecto yo te recomiendo que usemos Pot Fraganza que es un perfumante para telas este es a base de sándalo para ti es muy importante el sándalo este producto lo podemos aplicar sobre las telas cualquier tipo de telas puede ser un sofá o los cojines podemos aprovechar que tenemos los angelitos que tienen una tela sus vestidos son de tela el tema de los aromas es importante porque además tú recibes personas en tu casa para tu trabajo y además tienes personas que trabajan en tu taller que si además estén en un ambiente energéticamente balanceado energéticamente próspero pues que además tengan un sentido del aroma que les genere bienestar te dura 13 días aproximadamente sobre las telas luego va a generar ese ambiente energético agradable y además vamos a generar un aroma delicioso para cuando lleguen las personas a tu casa bueno Alfredo cuéntame que inquietud tienes sobre todos los consejos que te dimos sobre la casa bueno como la parte metal son estos artículos que me sugiere que le ponga es importante que mientras estés dentro de la casa tengas las velas prendidas podemos ponerle velas no importa el color que tú quieras pero que estén prendidas cuando tú estés dentro de la casa y luego ya con este elemento podemos terminar de armonizar ya completamente gracias a ustedes gracias los espero en el próximo capítulo con más espacios de la casa de Alfredo Barraza crea un mundo de frescura dentro y fuera de tu hogar con el nuevo Poet Fraganza el nuevo perfumante para todas las telas de tu hogar Poet Fraganza Inspírate 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 Gracias.